hola amigos amigas del war o core craft seguimos haciendo nuestro recorrido en busca de materiales para de sueño en este caso nos encontramos en una zona donde vamos a encontrar tanto cuero vasto como cuero grueso un momentito que mato este dragoncito y os enseño en la zona que nos encontramos porque mirad 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 qué montón de crías de dragón que tenemos un mapa muy bien surtido de enemigos lo vamos a ir descubriendo poquito a poco el mapa es estamos en las tierras inhóspitas y inhóspitas y he entrado por la izquierda del mapa en reinos del este tierras inhóspitas bueno pues nada más llegar aquí nos encontramos un montón una montaña una montaña llena de crías de dragón de vástagos en las que bueno pues nos empiezan a dar esos cueros tanto basto como como basto como grueso aquí encontré mirad mirad todos estos así que imaginaros qué paraíso para poneros a desollar vamos a bajar del mapa vamos a recorrerlo un poquito porque yo ya he estado ahí matando desollando un poquito para ver los materiales que nos daban y desde luego solamente con esa pequeña montaña que nos encontramos ahí ya merece la pena nos vamos a encontrar tanto dragones como dragón antes mirad oh madre mía si conseguís acabar con toda esa montaña antes de que vuelva a respamear nos vamos a encontrar con más y más dragones o sea que aquí tenemos mucho material vamos a continuar aquí tenemos un dragón un poquito más grande vamos a ver qué criaturas más nos encontramos pero sabiéndolo ya que estas primeras criaturas lo que nos dan son cuero basto y cuero grueso pues ya sabéis que todo lo que nos encontremos va a ser así en esta franja nada porque lo que nos encontramos aquí son elementales esos no nos van a dar ningún material y creo que por aquí ya tendríamos que encontrarnos ahí lo tenemos felinos aquí nos encontramos panteras que siendo el nivel de del resto de criaturas nos van a dar el mismo tipo de cuero de carne nos dan carne de tigre aquí está muy bien allí nos encontramos coyote vale un coyote muy bien y nos da el mismo tipo de cuero así que yo creo que ahora yendo hacia allá en lugar de de dragones nos vamos a encontrar las aves olvidaros de ellas en cuanto a lo que son cueros no dan nada a veces dan algún tipo de huevo pero no dan mucho más pero sí por aquí bueno por aquí es más tipo de misión no mirad que hay por aquí pequeños criaturas humanoides de misiones con lo cual si nos encontraremos algunos coyotes y demás pero bueno viendo el tipo de mapa yo me iría nuevamente a la parte donde estaba todo llenito de dragones aquí hay mira un rare hola rare o qué pájaro más bonito para un cazador no tipo buitre pero eso voy a puesto chulo vamos a ver por aquí allí vemos que hay algún felino más y esta parte ya andamos cerca de la parte de la parte derecha del mapa y aquí no hay mucho dragones dragones grandes pero es que siendo solamente ese dragón a bueno mira mira ya empiezan a aparecer también aquí las crías vale bien pues se ve que tanto en los dos extremos tanto en el extremo derecho como el extremo izquierdo es donde nos vamos a encontrar pues las crías las crías de dragoncitos también tenemos algunos más grandes que por supuesto también podemos atacar les vamos a por uno de ellos vale 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 por ahí ya veis que también está lleno pero yo creo que en este mapa si os vais a aquella montañita que por donde hemos entrado por la parte izquierda está súper llena de vástagos y allí os vais a poder mega hinchar y otro rare es que quien se resiste a matar a un rare aunque sea de nivel bajo pues aquí lo tenemos nos da una cosita verde algo gris y también lo podemos despellejar y nos da cuero basto bueno amigos pues ya veis el material que podéis encontrar en este mapa de las tierras inhóspitas son estos dos tipos de cuero tanto cuero basto como cuero grueso y bueno ya sabéis que a la vez que se recolecta este tipo de cuero pues algunos nos pueden llegar a dar lo que es el pellejo del mismo nivel y nada más espero que este vídeo os haya sido de utilidad un beso y hasta pronto